Creo que, en primer lugar, Pedro Sánchez es una persona absolutamente narcisista. Es una persona que no mira por los españoles, sino que mira por ser el mismo presidente de gobierno. Y eso ha quedado claro a lo largo de estos cuatro años. Es que nos ha llevado a cuatro elecciones en los cuatro últimos años. Y las últimas elecciones han sido consecuencia de que Pedro Sánchez creía, porque le había aconsejado el CIS y Tezanos, que iba a obtener una mayoría abrumadora y que iba a poder gobernar sin apoyo de ningún partido político, sin condiciones de ningún partido político. ¿Por qué no apoyó Ciudadanos a Pedro Sánchez? Quizás deberíamos haber vendido que queríamos apoyar a Pedro Sánchez si cumplía una serie de condiciones, porque nosotros le fijamos a última hora una serie de condiciones que consideramos que eran básicas para la supervivencia de España, que era aplicar el artículo 155 en Cataluña, el que no se concedieran indultos a los condenados como consecuencia de la sentencia del proceso catalán y, en tercer lugar, que no se subieran impuestos. Esto eran exigencias por y para los españoles que nunca iba a aceptar Pedro Sánchez. Quizás teníamos que haber vendido que sí, hubiéramos pactado si se hubieran cumplido esas exigencias mínimas constitucionales, pero en el fondo Pedro Sánchez, y el resultado aquí, bueno, pues lo quiero adelantar, nunca hubiera aceptado esas exigencias, porque su modelo de gobierno no es un modelo de gobierno progresista, sino narcisista. Entonces él está dispuesto a repartir dinero, a subir los impuestos a las clases trabajadoras únicamente por perdurar en el gobierno. Y además sigue la estela, desgraciadamente otro...